Hola, este es uno de los primeros videos que estamos haciendo para esta serie y tú eres José Silva y te dedicas, digo, aparte de echar la flojera a la vida Sí, aparte de vivir la vida, hago algo de fotografía pero me he metido mucho a la parte de gráficos por computadora y ahorita estoy viendo la programación de extensiones para Photoshop Yo estudié Ingeniería en Cibernética y en Sistemas ¿Eso con qué se come o qué? ¿Para qué sirve? Básicamente se supone que la cibernética es la automatización pero después de trabajar unos años en Hewlett Packard me metí a estudiar actuación, estudié la carrera de actuación en la ENAP en la Nacional de Arte y Teatrales, Bellas Artes y también me he metido a la parte de programación y al estudio de gráficos por computadora y algo de fotografía mi primer curso lo tomé con Pablo Federico ¿Allá en el 1800? Hace mucho tiempo Ay, no, fue tanto Actualmente pues sí hago algunos videos algo de fotografía edición, postproducción y cosas por el estilo ¿Tienes canal? No, todavía no pero estoy por sacarlo ahorita estoy en redes pues solamente en Twitter Apolo es fuego Ok, ¿de qué sirve tener un plugin en Photoshop? Básicamente Photoshop es una herramienta muy robusta pues llega a ser complejo el poder manejarlo Conozco mucha gente que lleva décadas literalmente décadas manejando el software y todavía no sabe todos los recovecos Así no sabemos No sabemos No, es increíble Sí, es enorme Incluso sabiendo ya para qué sirve cada herramienta que te da Photoshop puedes saber lo que hace la herramienta pero necesitas tener ciertas técnicas ¿Cómo usas las herramientas para lograr un determinado objetivo? Y la cuestión es que estas extensiones que le llaman Adobe pues básicamente te permiten automatizar estas técnicas Básicamente de la herramienta que vamos a hablar ahorita es acerca de modelos de color A veces uno abre un archivo y resulta que los colores de la imagen no tienen nada que ver con lo que era la imagen en realidad O lo grabas y luego lo llevas en el primer y haces otra cosa Entonces eso tiene que ver mucho con el flujo de trabajo que se hace con el color ¿Qué estándares estás manejando para poder tener una buena reproducción de color? Entonces hay que poder lograr algo así es parte de muchas disciplinas Disciplinas, exactamente Entonces uno es el action, otro es la extensión Otro es la extensión y otro es propiamente lo que Adobe le llama el plugin que ya requiere programación más avanzada en C++ Y se piensa muchas veces eso de que la computadora te va a resolver y te va a hacer Y aquí no se trata precisamente de hacer cosas, quitarle cosas al fotógrafo Es decir, no se trata de sustituir al fotógrafo No se trata de hacer que las imágenes se vean wow sin necesidad de un fotógrafo o de un editor, un retocador profesional Se trata de hacer las cosas más sencillas para que el fotógrafo o el retocador como artista Se dedique nada más a Pueda dedicarse a la labor creativa y no a la labor técnica De cómo le pico y dónde le pico y todo esto Entonces sí hay que también distinguir mucho eso ¿Qué pasa con tu extensión? Pues básicamente en lo que estaba haciendo de fotografía Me he enfrentado mucho con el problema de los tonos de piel Sobre todo, hablando con esta cuestión del color Perdón que me meta y que te interrumpa Pero sobre todo con los mexicanos Porque la variedad de colores es impresionante Y yo muchas veces creo que alguien apiñonado es más blanquito Y entonces empiezo a trabajar sobre la piel y me hago unas pelotas Y entonces terminan todos como si fueran güeros Y el apiñonado como si fuera moreno Exactamente Porque quizá uno nada más distingue entre qué tan moreno eres Ajá Pero resulta de que hay variantes en cuanto a qué rosadito también eres Cuánto de rojo O qué amarillento tienes Porque precisamente lo que se maneja en esta extensión Es una paleta de 100 colores En la que por un lado se ven tonos más rojizos Y otros más verdosos A veces, o sea, si piensas en términos nada más de Qué tan claro o qué tan moreno eres Pues puede que tienes un chasco Exactamente Porque precisamente no tiene la referencia de Bueno, pero también qué tan rosado o qué tan verde, ¿no? El problema que hay precisamente es que muchas veces La fotografía con los colores que hay de fondo también Ajá La percepción del color cambia, ¿no? Así es Y entonces cuando tú estás retocando Es batalla uno mucho a veces con este Pues qué tondo, ¿no? Pero resulta que la persona está en un fondo totalmente verde Y si le pongo un poco más rosado os brinca mucho Pero ese es su tono de piel Entonces es un problema no tener referentes Más aún, hoy en día ya están predominando mucho los monitores Que ya te despliegan hasta 30 bits de color Entonces esa es la cuestión Hay muchas variantes en el flujo de color Entonces se vuelve un problema Porque a lo mejor tú traes en la cabeza un referente Y dices, ah, ya está Lo pasas a otra máquina o lo pasas en la foto al teléfono Y, oh, ya está naranja la persona, ¿no? Y dices, ah, caray En esa extensión lo que quise hacer Más que automatizarte algo que tú puedes hacer con más botones O sea, que te vas a acabar un poco más Ajá Es tener referentes O sea, que sí te aporte algo más En cuanto a que tienes una tabla de color Esos colores están muy precisos ¿Sí? En un modelo de color lab Que es un modelo de color muy amplio Ajá Ok Entonces, básicamente lo que pusiste fue una paleta de colores De 100 pieles diferentes Ajá Para hacerlo otra vez en palabras mundanas Exactamente Y el usuario entonces selecciona la piel y luego selecciona el color Lo que hace la extensión es Igualame este color que ves dominante Ajá Igualalo al tono de piel que estoy seleccionando Ajá Lógicamente aquí La corrección que te hace la conversión Te lo hace a toda la imagen A toda la imagen ¿Por qué? Porque no te lo puede hacer nada más a la piel Porque, digo, ese es un software que todavía ni Adobe lo ha hecho Ajá Bueno, tomo la muestra Digo, este es el color predominante Lo convierto a este Toda la imagen se convierte Y puede ser Hay veces que La corrección es Muy leve O sea, que Que simplemente quiero como neutralizar O hacer más uniforme Emparejar Ajá Y que a lo mejor ya La corrección aplicada a toda la foto Me hace ver que la foto se ve bien Ya con esa corrección Ajá O quizá Necesito sí aislar la piel Y decir Quiero que esta corrección Que acabo de hacer Conversión Solamente se aplica a la piel Y con eso puedo utilizar Una mascarilla de Photoshop O sea, ya es también utilizar Las herramientas que cada foto Pero lo que Justo a lo que quería llegar es La extensión No hace una selección Hace Una valorización A partir de Una entrada Que nosotros le ponemos Que es este rectángulo O esta selección Y entonces Posteriormente Tú puedes enmascarillar Para hacer Cualquier ajuste Que se necesite Yo creo que Una de las aplicaciones Aunque suene muy extraño Pero una de las aplicaciones Es ahorrarle el trabajo A los editores Para bodas Por ejemplo O para sociales Porque bueno Pues la novia va maquillada Va no se que hay Y entonces Bajo una luz O bajo otra Pues la pieza De otro color Entonces Justamente con eso Podrías ahorrar el paso Porque lo que va a pasar Con la novia Cuando vea las fotos Es decir Pues en esta si me veo bien Y en esta me veo de otro color Y por más que le expliques A la novia Pues es que este es color Porque es la luz Que te estaba cayendo Y si cambio esa luz Toda la foto se va a cambiar En fin Tu extensión Tu extensión no nada más Ahorra tiempo Para corregir la piel Sino tu extensión Te dice Este es el tono de piel Verdadero Exactamente Que tenga referentes No es amarillo O todo no es Vaya Que tenga referentes Ok ¿Cuánto tiempo te llevaste Haciendo esto? En realidad Esto me llevó Seis meses Digamos Parece simple Es pequeño Y todo Pero si hay muchas cosas A considerar Como este De Pues uso del color Y todo esto Hicimos algunas pruebas Y así ver Este Tú participaste ahí En los comentarios Bueno Este Pues como lo hacemos Que sea lo más sencillo posible Y todo ¿Cuánto cuesta? 9.90 Dólares Dólares Que en pesos mexicanos hoy Son Como 190 No sé 190 Compras una extensión Y te dura Sí Ya no hay De hecho la idea A menos que Adobe decida Otra vez el Photoshop Cambiarle todo La matriz De hecho la idea Es irle haciendo Este Actualizaciones ¿No? Este también O sea ver Que se puede Que se puede poner O sea hay algunas cosas Que ya también Con el tiempo Con el uso Esta es tu primera extensión Exactamente Yo Subí la extensión El sábado Este Y ya Pasó al fin de semana Y el lunes A las Era una luna Ya estaba El lunes Que estabas publicando Que ya Sí Básicamente O sea Sí fue aceptado Así muy rápido Ajá Y la idea Es hacer más extensiones Pensando en todo Lo En Lo Ingeniería Lo Teórico Lo matemático Que hay detrás Ok Pero en lo fotográfico ¿No? Del lado del fotógrafo También que sea algo sencillo Que aporte Ya te lo pregunté Pero En tres Bueno En tres frases Que hace tu extensión Permite corrección De color de piel Al tono Que tú Tienes Ok Así Así O sea Tomas una fotografía Tomas el tono De piel Y te permite Corregirlo Al tono Que tú Tienes Perfecto Entonces Bueno Este video Se queda en esto Vamos a hacer Un segundo video Donde vamos a ver Cómo funciona La extensión Y vamos a hacer unas pruebas A ver que sale Exacto José o Micro Más conocido como Micro En la industria En la industria Cibernética Y todo Pero Es lo mismo Conchiflado O cantado Como sea No importa Exacto Bueno Este Micro me decía Vamos a grabar el video Donde yo lo uso Y le digo No espérate Lo voy a usar yo Y yo hago el video De esta prueba Para justo Pues Usarlo Sin entender mucho De que Si por las pruebas Que hicimos Pero Sin entender Que estoy diciendo Pues a ver Muchas gracias Hola Qué bueno que estar Con nosotros ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy?